bien ya adriana se cambió porque adriana tiene examen en la escuela de taekwondo vamos a ver un party, ella se va a examinar a ver si la vamos a subir de nivel vamos a dar una prueba, vamos para allá, ella está preparada vamos a dar una prueba, vamos a ver no quiero estar sola, ella está nerviosa un poquito, vamos, solo una prueba, vamos, solo una prueba vamos a ver 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 señores vamos a ver 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 vamos a ver